Esta es la primera y la única caída, la única caída. La única caída, la única caída, la única caída. 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 ¡Aquí está ahí! ¡Ya no están viejos! ¡Ustedes! ¡Tres luna! ¡Tres luna! ¡Tres luna! ¡Eh! ¡Saco uno! ¡Rendé! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, señores! ¡Duro! ¡Arriba! 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 ¡Macizo, estás tú! ¡Macito! ¡Señora! 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 ¡Vente a la casa, chingao! ¡Te digan que no viniera! ¡Vente a la casa! ¡Una pinche madre que te doy gasto ahora! ¡Sáquese de la casa allá! ¡Señora! 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 ¡Gracias de la casa! ¡Señora! 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 ¡Muy bien! ¡Sáquese de la casa! ¡Viva! 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 Los ganadores de este encuentro son el Team Clásico. ¡Viva!